Yo voy a presentarles requests para consumir el API de Twitter Un poco de mí, soy Luis Alberto Santana Me pueden conseguir como Jackboot7 en todas las redes sociales Estoy programando Python desde 2.3 Entonces he visto bastante Python Y soy Software Engineer Manager en Crayjusto Un poco de requests Request es una biblioteca creada en 2011 Para acceder a APIs HTTP de forma elegante Fue diseñada por Kenneth Reads Es mantenida por la comunidad actualmente Kenneth Reads es uno de los Pythonistas más importantes Me parece a mí Tiene varias bibliotecas, ha escrito libros Y es una persona bien importante en la comunidad de Python Ok, requests nos permite Acceder a APIs de forma muy simple Simplemente importamos la biblioteca Y hacemos llamadas al método GET, al método POST, al método PUT Con los parámetros respectivos Por ejemplo, aquí abajo podemos ver que tenemos un POST Que pasa como data, un key y un value Entre los parámetros del POST o del GET También podemos encontrar OUT Podemos encontrar params para mandarlo como query string Etc. Request nos da algo en la parte avanzada Que creo que vale la pena mencionar Que es los objetos de sesión Los objetos de sesión nos permiten mantener un estado Sobre los requests Eso nos permite no tener la necesidad De mandar siempre los headers Siempre la autenticación Siempre mandar parámetros extras en la llamada Sino simplemente encapsulamos todo esto Dentro de un objeto de sesión Y hacemos la llamada directamente Sobre este objeto de sesión Al método POST, al método GET Y ya va a enviar Junto con el request que hace Va a mandar estos argumentos que le agregamos Crear un objeto de sesión es tan simple como TheRequest.session Crea un objeto A ese objeto le puedes agregar OUT Le puedes agregar headers Y después lo usas como En este caso vendría siendo como Client.post Al URI que queremos acceder Request.outlet es una biblioteca Creada también por Kenneth Ritz Que encapsula O hace más fácil el uso De las dos bibliotecas Request y Outlet Básicamente facilita la generación De De Request firmados Por Oout Este tiene soporte para Oout1 y Oout2 Y se instala simplemente con InstallRequestOout Leap Y aquí hay un ejemplo De como se usa esta biblioteca Este En este caso simplemente Se genera un objeto Oout1 y se le pasa Al request En el método En el parámetro Out1 Este En este caso si lo estuviéramos Haciendo con Con sessions Le agregaríamos al sessions Punto out1 Este objeto Oout1 y ya no tendríamos que hacer la llamada Con este parámetro Que acompaña a la llamada De post Vamos a hablar un poco Del API de Twitter El API de Twitter Este Cambió hace un par de años No sé si alguien ha trabajado con esto antes Este Pero antes el API de Twitter Era muy abierto Y permitía acceder A todos los recursos de Twitter Sin mayor Dificultad Este A finales del 2018 Creo Cambió Básicamente hicieron una separación De sus APIs Y ahora hay APIs Que son pagas Este Otras están limitadas Este Unas usan autenticación Por Oout1 Otras usan autenticación Por Oout2 Este Otras usan autenticación simple Por HTTP Este Principalmente El La El API base Y está gratuito Es el Standard API Este Esto nos permite Identificados como un usuario de Twitter Hablar con el API Hacer posts nuevos Borrar tweets Que publicamos Como este usuario Y que pasa aquí Ok Ok Ahí va Ok Este Básicamente todo O gran parte De lo que es el uso Normal de Twitter Lo podríamos hacer Con el Standard API Este Esto Tiene algunas limitaciones Tiene Rate Limits Este Con la cantidad de llamadas Que hacemos Que ya no las tenemos Cuando Vamos a un A un API Premium O a un Enterprise Este Tiene algunas limitaciones Para el uso de mensajes directos No No podemos No tenemos toda la funcionalidad De mensajes directos A través del Standard API Si la tenemos en el Premium ¿Cuánto cuesta? Este No Depende del caso Este Realmente tienes que ir al Al sitio web de developers Y llenas un formulario Y ellos te dicen Ah bueno Para tu caso de uso Te vamos a cobrar Standard X El API de Twitter Tiene tres tipos De autenticación Son Tres Varios Varios Tipos de API Entonces todos se autentican De forma distinta Básicamente Oout 1 Oout 2 Y Basic Authentication Este Como mencioné antes El Standard API Te permite Actuar Como un usuario De Twitter Entonces Usa Oout 1 Y se comporta Para O sea Y te permite Obtener información Privada Para ese usuario Ok Este Ya Las otras dos Formas de autenticación Son para las otras APIs Este Nosotros nos vamos a Enfocar en el Standard ¿Cómo empezamos Para trabajar Con el API de Twitter? Tenemos que ir a Developer Punto Twitter Punto Com Y Registrarnos Este Básicamente Llenamos Un Formulario Le decimos Al equipo De Twitter Para que vamos A utilizar El API Nos pueden Negar El uso Del API Si no lo estamos Usando Para algo Que ellos Aprueben Mi recomendación Es que siempre pongan Que es para fines académicos Y una vez registrados Y aceptados Nos van a entregar Un Access Key Y Un API Key Y Un Access Key Este La última vez Que yo lo hice Fue rápido O sea Fue Vía siguiente Vía siguiente Este También puedes Acceder a un Sandbox O sea Puedes Probar Funciones Del API Sin Que te hayan Terminado Haber pasado Completo El proceso De aprobación Este Pero si He conocido Yo tuve Un cliente Que le negaron El uso Del API Porque Su razón Para usarlo Era un Tema De pago O sea Básicamente Él quería usar El API Estándar Como Un API Enterprise Y le dijeron Paga Este Ok Como Ok Como les dije Vamos a enfocarnos En el API El Standard API Que autentica Proout 1 Entonces ¿Cuál es el paso a paso De autenticación Ante este API? Yo pienso Que La autenticación Es el paso Más complejo Para interactuar Con Twitter Después Es simplemente Utilizar los endpoints Que ellos tienen Descritos En su documentación Entonces Con Con la Información Que obtuvimos En el formulario Creamos un token Temporal Enviando un post A request token Y el único parámetro Que recibe Este endpoint Es un Oout callback El Oout callback Tiene dos opciones Una opción Es Un URL Donde Va Twitter A Redireccionar Este Ciertos parámetros O en caso De que queramos Hacer verificación Por pin Mandamos OBB BB o OOB Creo que tengo que revisar Eso Este Nos va a regresar Un 200 OK Este Y nos va a regresar Unos datos De token temporales Con estos datos De token temporales Vamos a ir A autenticarnos Por el método Authorize Hacemos un Get Authorize Enviando el token Que obtuvimos En el paso anterior Esto Nos va a regresar Otro 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 Otra Otra cadena Con 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 Oout token Y Finalmente Con este Pedimos a Twitter Que nos envíe Un token final Ya este es el token Que vamos a utilizar Para firmar Todas Nuestras Nuestras llamadas Este Este token final Se debe enviar El Oout Verifier Que nos nos regresó El paso anterior Este Y ya Básicamente Nos regresa Un Oout token Y un secret Con esto Estos dos datos Los utilizamos Para Hacer todas Nuestras llamadas Y ya tenemos Comunicación Con el API De Twitter ¿Cómo se ve? Importamos las bibliotecas Que necesitamos Para esto Básicamente Es Request Y Request Oout Yo estoy importando También Un Parcer De Query Strings Para cuando reciba La información De Twitter Y OS Para leer De las variables De los entornos De los entornos De los api keys Cargamos Nuestras api keys Que nos entregó Twitter La primera vez Cuando nos registramos Definimos Cuáles van a ser Nuestros endpoints Estos son los tres Endpoints Que les mencioné Antes Son nada más Request token Access token Y authorize URM En este caso Yo estoy usando Un objeto de sesión Para simplemente Crear la sesión Una sola vez O darle la información De sesión A mi request Una sola vez Entonces Creas un objeto De sesión Y al Atributo Out Le agrego Un Oout Uno Un objeto Oout Uno En este caso Estos son los dos datos Que me entrega Twitter Cuando me registro Los otros dos Los mando en no Porque no los tengo todavía Este es el proceso Que les mostré Antes El paso a paso Entonces El primer Paso de esto Es Decirle A A Twitter En Dame un token Con el callback En este caso Estoy utilizando OOB La lámina anterior Estaba mal OOB Para que Te mande por verificación Por PIN Es decir Que me van a dar Un número Que yo voy a tener Que enviar después No va a ser automático Este En esta respuesta Voy a conseguir Un Oout Verifier Entonces Perdón Este Tengo la respuesta Tengo el token Tengo el token Uso este token Temporal Para enviar A AUTHORIZEURL Y en la respuesta De la AUTHORIZEURL Voy a conseguir Este El Oout Verifier Y finalmente Voy a enviar Tanto el token Como el Oout Verifier Al AccessToken Esto me va a regresar Los tokens Finales Con los que voy a trabajar A estar interactuando Con mi cuenta De Twitter De Twitter Entonces Simplemente Obtengo mis tokens Finales Y En este caso Volvía A generar Un objeto Oout Para Meterlo en mi request Genero un nuevo objeto Oout Pero ahora si Le paso Todos los parámetros Los dos que me da Twitter Cuando registro Y los dos que acabo De consumir Del API De autenticación Y luego ya Simplemente Podemos Hacer Post A los distintos Endpoints Del API De Twitter Tengo un código De ejemplo Vamos a ver Si no se apaga La computadora Mientras Lo estoy ejecutando ¿Python 2 o 3? ¿Cómo? ¿Python 3? ¿Python 3, sí ¿Python 2 Ya pasó Mejor video? Es que La url ¿Por qué no usas URL 3? Es que Es el de Python 2 ¿Cómo se unió? ¿Y se liberó La url 3 Para Python 3? Este No estoy seguro Esto es Python 3 Y Entra sin problemas Sí Este Ok Ok Ya yo Cargé las librerías Tengo Mis EpiKeys Registrados Y mis Word Entonces El primer paso Es Simplemente Registrar Como Out El Api Key El Api Secret Y Generamos Un objeto De autenticación Y Generamos Nuestro objeto De sesión Y Al atributo De autenticación Le agregamos Nuestro objeto Out Ya con esto Podemos ir Al primer paso El primer paso Es Pedir Un token De autenticación Y decirle Que mi callback Va a ser OOB Porque quiero Autenticación Con ping Estoy Corriéndolo En mi consola No tengo Un webhook Para volver Entonces Queremos autenticación Por ping Entonces En la respuesta Me va a decir Siempre 200 Ok Si no es 200 Ok Algo salió mal Si es 200 Ok Ahí viene La respuesta De twitter Les voy a mostrar La respuesta Después cambio Mis tokens No hay problema Wow token Wow secret Y el callback Confirmado O sea Si les envía un callback O no a ellos Este Por la documentación De twitter Ellos dicen Siempre Chequea Que Out Callback Confirm Sea true Ellos hacen Algún tipo De verificación Cuando tu callback Es un url Estos son Tokens temporales Como les había dicho Antes Entonces Lo que voy a hacer Es parciarlos Para tenerlos En un diccionario Y poder usarlos En el siguiente La siguiente llamada Mi cursor La siguiente llamada Es a Authorize URL Otra vez Debo tener Un 200 Ok Me lanza Un html El content ¿Por qué? Porque le pedí Que me autenticara Autenticación por pin Entonces realmente Cuando pedimos Autenticación por pin Lo que queremos Preguntar es ¿Cuál es el url De esta De esta respuesta Que me dieron? Este es el url De la respuesta Que me dieron Y lo vamos a pegar Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar En un browser Voy a mover el cursor De nuevo Aquí Ok Voy a pegar un browser Básicamente me pide Que autentique Con mi usuario Esta aplicación Que acabamos de crear Le digo que Autorizo la aplicación Y me regresa un pin Ok Este pin Lo voy a necesitar Para Completar el proceso De autenticación Ante twitter Y me entregue Token finales Cuando le damos Un callback Que es un url Esto viene En la llamada De vuelta Y nuestro callback Debe parciarlo Para obtenerlo Y continuar el proceso Entonces Lo voy a llamar Me llamo Ooutverifier Y Aquí está De consor Y ya Le pido a twitter Que me envíe Los tokens finales Ok Verifico Que mi respuesta Sea 200 ok Tengo una respuesta Válida Una respuesta Válida Que se ve así Y es básicamente Lo mismo Un token Un out token Un out secret Esta vez Me dice Quien es el ID del usuario Que se loggeó Y el username Del usuario Que se loggeó Lo voy a volver A guardar En un diccionario Y ahora si Ya podemos interactuar Con el API de twitter Antes de eso Antes de eso Tengo que actualizar Mi 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 cliente O mi objeto De sesión De request Para que Utilice Ahora Los datos Los nuevos Tokens Que me dio twitter Relice un objeto De request Y Vamos a mandar Un mensaje A ver si es verdad Voy a hacer Un post Creo que El url De Post No lo No lo League Ok No se que dice Ok Eh Un segundo Vamos a hacer Ok 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 Vamos a hacer Un post Que diga IMX Vamos a checar La respuesta Es un 200 Ok Se debe haber Publicado Este Vamos a ver Si es verdad Que se publicó Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ver Si En verdad Lo publicamos Aquí está Este es el Mensaje Que acabamos De ver Enviado Desde la aplicación Con el nombre Que registramos En el momento De registro Le decimos Con que nombres Queremos que aparezca La aplicación Acá Este Y ahora Vamos a ver Un poco Que nos regresa Twitter En este caso Ok Parece que nos regresa Un JSON Vamos a ver Si es verdad Esto Entonces Que nos regresa Twitter Twitter nos va a regresar Un objeto JSON Que nos va a dar Toda la información Del tweet Incluyendo El ID Único Del tweet Este El texto Si tiene hashtags O no tiene hashtags Si hacemos Mention A otro usuario O lo que sea Este También nos va a dar La información De quien Fue El Poster De este tweet Mi recomendación Mi recomendación Es que siempre Que utilicemos Hagamos post Guardemos El ID ¿Por qué? Porque este ID Lo vamos a utilizar Para leer el tweet Para poder borrar el tweet Para hacer respuestas A este tweet Si queremos Agregar Tweets en hilo Este Entonces Siempre es como Una buena idea Este Conservar el ID Del tweet Que te está entregando Twitter Por ejemplo Si lo tenemos En una base de datos O algo por el estilo Siempre Además de tener Tu ID De base de datos Tener el ID Que te dio Twitter Este 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 mismo endpoint Nos sirve para subir Imágenes y videos Este El mismo endpoint De update Este Y También podemos Leer el timeline Voy a leer el timeline Nada más Para que lo veamos Ok Las limitaciones Que tiene El API De Twitter Para Para el API Standard Es No te permiten Hacer Streaming O leer El API De forma Continua En un flujo Para eso Tienes que irte Al API Premium Esto te permite Obtener 20 tweets Los últimos 20 tweets Cada vez Y tiene Un límite Creo que son 15 llamadas Por minuto O sea Que no nos permite Verlo En tiempo real Actualizaciones Ok Entonces yo Voy a usar Nuestro mismo Cliente Y le voy a decir Para que lo podamos leer Voy a pedirle Que me mande Nada más 5 tweets Se los mando Como parámetros Esto lo voy a poner Como query params En el URL 200 ok Entonces debo haber Obtenido los tweets 5 20 tweets Le pedí Tiene un 5 Pero bueno Estos son 20 tweets O el contenido En forma De json De 20 tweets Que es lo que yo vería Como un usuario Loggeado Con mi cuenta Y abro mi página Principal de twitter Ahí están Tweets míos Tweets de mi follower De las personas Que yo sigo Perdón Y retweets De esas personas A las que yo sigo Como pueden ver Hay bastante Información Nos da incluso Este No sé El URL De la imagen De fondo De un usuario Que puso un tweet Este Aquí por ejemplo Hay un tweet De Daniel Vergara Está por ahí Este Este No lo leo No leo el texto Pero bueno Vean el texto Por ahí Ahí está Este Y básicamente Es eso Este En la página De developer Punto twitter Punto com Está toda la documentación De todos los endpoints Este Con el API Podemos subir imágenes Podemos hacer retweets Podemos mandar Dms Con cierta limitación Este Y podemos deshacer Esas funciones Podemos seguir Usuarios O sea Todo lo que podríamos hacer Nosotros Loggeados en la página Lo podríamos hacer Dentro del API Este Y Claramente Puede ser más sencillo Este En este caso Yo lo hice directamente Con request Construyendo Los endpoints A mano Básicamente Pero hay bibliotecas Que ya Abstraen esto Simplemente Le pasas tus keys Y él se encarga De hacer la autenticación Obtener el token Y a partir de ahí Ya tú haces las llamadas Y las publicaciones Al API Este De estas El SDK oficial Solamente Sirve para El API Premium En el Enterprise Aunque el SDK Está público Nada más Lo vas a poder utilizar Con APIs pagas Este Y he trabajado Con Python Eh Twiton Es la única que he usado Este Las otras dos Las vi por encima Twiton me parece Que es una biblioteca Bien Completa Gracias ¿Alguna pregunta? ¿No puedes Sacar Información Como Lo que se hacía Antes de Trending Y hacer todo esto? Con la Paga Con la Premium La Premium Te da acceso A Métricas Y a tener Más Como más Insights De lo que está pasando En Twitter ¿No se pueden hacer Búsquedas En el buscador Así como si puedes Sí Con el API Standard Puedes hacer búsquedas Pero está limitado Está limitado Con el API Premium Puedes hacer búsquedas Y filtros complejos Y irte más Más a profundidad Con búsquedas Este ¿En qué uso Usan el API De Twitter Para algo De su producto? No Este ¿Alguna otra pregunta? ¿Pasa sobre la presentación La de Google? Eh Probablemente La publiquen Mi GitHub Este Le aviso A los organizadores Que manden El enlace Eso Este Bueno Me pidieron Que hiciera Una pregunta Parte de la organización ¿Sí? ¿No? Después Ok Dale Dale ¿No? ¿No? Gracias por quedarse Hasta el final del video Recuerda que puedes ver Más contenido como este En nuestro canal De todos los eventos A los que asistimos Porque We love Deaths Y acuérdate de Darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas Nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos Otros videos Para que los puedas ver Gracias